Buenas, la familia Rodas, ¿cómo estamos? Hola, hola, bienvenidos, qué gusto verlos. Bienvenidos siempre a nuestra casa. Muchísimas gracias, así empieza el día entonces. Sí, vamos a dejar a Mauricito a su escuela, así que así arranca nuestra mañana. Rencorto quisimos compartirles el lado paternal de nuestro alcalde, y lo acompañamos a dejar a Mauricio Chiquito. Que al momento de llegar, cuando pensó que todo estaba listo, lo más importante para Mauricito, se le olvidó. Mauricio, ¿qué pasó? Oiga, usted no te tiene la cabeza, se olvida. Antes de que se nos lleve, cuéntenos qué tiene. Hay un detallito aquí que por lo visto es algo especial de usted. Sí, esto es... Lo que pasa es que yo me inventé un cuento para Mauricito. ¿Ya? Era el cuento de la familia León. ¿Ya? Entonces le conté el cuento, en donde está papá León y bebé León. Y al otro lado le hicimos un llaverito a Mauricio con la foto de papá y él. Y yo tengo un llavero igual con las llaves de la casa. Y esta ternura paterna trata de demostrarlo a diario. ¿Cómo fue esa época de ser padre jovencito? Bueno, maravilloso, maravilloso. Yo creo que cuando uno es padre joven puede desarrollar una identidad muy especial, una conexión muy especial con los hijos. Compartir con ellos, entenderlos un poco más. Y eso es lo que procuramos permanentemente. Pero aquí en corto yo les cuento que una vez en una entrevista con la hija mayor, a mí me dijo que el papá es celosísimo. Un poquito, un poquito. Yo creo que es normal. ¿Cómo va a festejar usted el domingo a su papacito? Bueno, sorpresa, sorpresa. Ya verán. ¿Corto queda aquí todo? Sí, ya les contaré en corto. ¿Usted qué quisiera recibir? Tal vez ver el partido en paz. ¿Algo? No, estar con familia. Estar con la familia. Para mí, como te dije, es lo más maravilloso. ¿Usted es celosa cuando en la calle le gritan papacito a su esposo? No, no, para nada. Un matrimonio seguro. Pero igualito, de vez en cuando a veces pelo el ojo por ahí. Y bueno, felicidades a este papito guapetón. Amelina Estinosa en corto.